Shalom chicas, otra vez. Voy a contestar con ustedes las preguntas de la última clase, que las envíe. La primera pregunta fue, ¿cuáles son los tres tipos de mesonote para describirlos? Dos. Ah, perdón, voy a contestar. Los tres tipos de mesonote que hablamos, que está escrito, creo que está escrito en la descripción del vídeo, que es el pan, ok, lehem, después tenemos patrabá bequiznín, y tenemos también la tercera categoría que es masek deira, ok. Si ustedes quieren también me explicaran cuáles son, ay, no, perdón, yo pedí para que describirlos. Entonces, el primero es el pan, el segundo son galletas, tortas, pasteles, que se acercan mucho del pan con el sabor. Y la última categoría fue comida, por ejemplo, una pasta o algo así. También oatmeal, cuando uno prepara avena para los niños con leche, ese tipo de cosas. La pregunta dos. ¿Cómo diferenciamos a mozzi de mesonote? Entonces, la diferencia, una de las diferencias es que a mozzi debe tener agua y harina, y mesonote tiene también agua y harina o cualquier uno de los granos, al menos 20%, pero ahí se agregan otras cosas también, ok. Y lo que se agrega es más que la cantidad de agua. Entonces, de ahí se cambia para mesonote. También se puede ver por la textura, si es algo, una masa que se queda como líquida, como de un pastel, de una torta, que antes de estar lista es líquida. Ahí, entonces, es mesonote. Aunque sea muy parecida la masa con a mozzi, pero no es horneada, como por ejemplo el caso del donut. Entonces, también es mesonote, ok. El amutzi, para ser amutzi, hay que tener la cantidad que hablamos y también ser horneado, ok. Tres. ¿Cuáles son los cinco granos? Esos ustedes van a decirme, todavía no sé, porque estoy grabando del mismo día. Y la braha, si comemos los granos crudos, es adamá. ¿Sí? Vamos a llegar a Bezrat Hashem en algunas clases. Cuatro. ¿Cuál es la braha arishoná para comer mesonote? Ba uhatá Hashem, Elohenu mele haolá, boremine mesonote. ¿Cuál es la braha arishoná y cuándo se aplica para mesonote? La braha arishoná es menshalosh, ala mehiá. Y se va a aplicar cuando uno come uno de los productos que hablamos, ¿sí? De las tres categorías. Y es mesonote. Una torta, un pastel, una pasta y cosas así. Cuando mesonote es considerado amutzi, explique la cantidad y las bendiciones que se cambian, las diferencias de safaradí y esquinazí para ese tema. Mesonote se cambia en amutzi cuando la cantidad de mesonote que vamos a comer es considerada como una comida principal. ¿Ok? Y eso es aproximadamente de 200 a 300 gramos. Entonces debemos hacer netlatia daim, debemos hacer la braha amutzi y terminar con birkat amazón. ¿Ok? Lo cambiamos todo. Esa es la ley. Ok, gracias.